y hola cómo están gente de youtube sean bienvenidos para este nuevo vídeo para el canal y como ven hoy les tendré esta nueva información sobre estos nuevos sets que podremos observar ahí de fondo que se ven bastante bastante interesantes y pues comencemos y bien empecemos con este set que es un set más de los pequeños cascos que hemos tenido y ahí podremos observar no tan bien a detalle pero podremos observar un spartan naranja y un spartan color blanco con verde lima aún no se sabe nada de este set y pues esperemos unos días más comencemos con el siguiente set que aquí podremos observar es un agujoneador y es como la espada de energía del set anterior que nos trajo mega constructs y pues a mi parecer se ve bastante bastante genial este agujoneador y me gustaría tenerlo en la colección déjame en los comentarios que te parece este set y continuamos y por último tendremos este set que me llamó bastante bastante la atención porque por ahí podremos observar una mangos con torretas enfrente como hemos visto en el videojuego del lado izquierdo tendremos un brood azul como los brutes que hemos tenido pero en tono rojo y plateado como en el skiff y allá atrás podremos observar un brood warrior color rojo como el que hemos visto en el trailer de helio infinite y la figura que más más me llamó la atención fue el jackal azul que podremos observar ahí atrás pues en la parte de la cabeza podremos observar este su casco del casco francotirador y pues esperemos con más detalles esta imagen y por último tendremos este marine audiest y que ya hemos visto en la serie de héroes y pues la verdad este set tiene mucho de qué hablar por las figuras que tendremos y creo que eso ha sido todo amigos no olviden suscribirse y activar la campanita y estén atentos para subir estas imágenes con buena calidad ya que así nos lo mostró nuestro buen amigo brian mcx y bueno eso ha sido todo no olviden suscribirse dejar su like compartan y nos vemos hasta la próxima